¿Saben qué? Son las 10 de la mañana y corté un directo de Yuka para hacer esta grabación. Casi lo olvido. Bienvenidos al GabyuCast. Solamente tenemos dos figuras para ver, que son las de Ram y Mami-chan. El manga sobre Pachinko, Hanabi-chan wa Okuregachi, tendrá una adaptación al anime. Gambare Doki-chan tendrá también una adaptación. Princess Connect Redrive revela un video promocional para su segunda temporada. Falta poco para que llegue. Falta medianamente poco para enero. Boku no Hero Academia revela un nuevo visual para su quinta temporada. Ani Nitsukeru Kusuri Wanai tendrá una quinta temporada. Komi-san wa Komiushu Desu se estrenará el 6 de octubre. Hablando de eso, también revela un nuevo visual para su serie live action. El Aisa Ikeda sería Komi y Takahisa Masuda Tadano. El anime Hyutetsuki Tsugushinu revela un nuevo video promocional. La serie tiene su estreno programado para el próximo 4 de octubre en Japón. Shinkanomi Shiranai Uchi Nikachigumi Shinssei revela un nuevo video promocional. Su estreno está programado para octubre. Sabihiro no Armor revela una nueva imagen promocional. Tensai Ouji no Akashi Kokasai Seiyutsu se estrenará en enero del 2022. El anime Blue Lock revela su primer video promocional. La serie se estrenará en el 2022. Y desde ya lo digo, la pelota siempre al 10. Senpai Ga Usai Kohai no Hanashi revela un nuevo visual. Fun Animation Global concretó la compra de Crunchyroll por 1.175.000 de millones de dólares. Este, no me das 10 dólares. Que te sobren, digo. Además, Funimation anuncia los doblajes de Urositsushi, Mushoku Tensei Jobless Reincarnation, Wonder Egg Priority y Horimisha. La tercera película de Eureka 7 High Evolution se estrenará el 26 de noviembre. La película Aria de Benedizione revela un nuevo video promocional. Este se estrenará el próximo 3 de diciembre. La película de Slam Dunk se estrenará en la temporada de otoño del 2022. Entre octubre y diciembre. Suzumiya Haruhi no Yutsu. Yutsu sería en todo caso, lo leí mal. Anuncia una colaboración con el juego World Flipper a partir del 16 de agosto. Kimetsu no Yaiba, Hinokami, Keputan revela un nuevo visual para su video de un juego que saldrá el 14 de octubre. Y finalizamos con Love Live, ya que el 13 de agosto fue el cumpleaños de Akihata. Esta leyenda escribió la letra de cada canción de Muse, The Accords, así como de Nishigaku, Iriera, Tanjobi o Medeto. Hoy se celebró el Love Live Sunshine, a serie First Love Live in the Dark, con éxito, pero sin Kenchan. Antes de eso, el canal oficial de Love Live publicó una entrevista a Arisha y a Tsugawa. Glenn Akio en Twitter nos comparte el gronograma de lo que fue. Esta es la mercancía de Aceria. Collar de Kanan, Kutsujimo de Daya, Panda de enfriamiento de Hanamaru, el Lightstick, la remera del concierto y el listón. Mayuchi nos enseña los Nishigaku Bots. Esta es la mercancía de Love Live Superstar, Iriera, First Love Live Tour, Starlight. Estas son las portadas de los CD, Yoho, Hallelujah, que ambos vienen con la canción Team Star, pero el primero viene con Going Up y el segundo con 1, 2, 3. Ahora sí, este es el final, así ir viendo animes, seguir jugando, seguir comiendo, seguir durmiendo, según lo que dicen las de Love Live, a bañarse. Y nos vemos en el siguiente Gabiukas, tu resumen semanal del mundo del anime y del manga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!